Los actores más hermosos y populares que aún están en sus 20s, el mundo de los cuadramas ha pavimentado el camino para el éxito de estrellas Hallyu como Lee Minho, Kim Soo-yeon, Son Joon-ki y más, actores que se han convertido en nombres conocidos internacionalmente. Estos queridos y establecidos protagonistas ciertamente han contribuido con su parte justa en la industria del entretenimiento coreano desde su debut como actores. Y por supuesto, a medida que pasa el tiempo, comenzamos a dar paso a una nueva generación de actores surcoreanos con carreras indiscutiblemente prometedoras por delante. Han pasado por completo de comenzar como novatos a ser los próximos protagonistas que harán que los corazones de las fanáticas se aceleren. A continuación, hemos compilado una lista de actores de menores de 30 años que debes tener presente en tu radar. Número 1, Chao Noo. El primero en encabezar esta lista de los mejores actores jóvenes coreanos en 2023 es Chao Noo y Don Min, cantante, actor y modelo surcoreano conocido por el nombre artístico de Chao Noo, es uno de los miembros del grupo de K-pop Astro. Chao Noo también incursionó en el programa de televisión y se estableció como un actor prometedor. Ha protagonizado películas como Decibel y My Brilliant Life. Además, obtuvo premios en Asia Aris Awards, Korean Drama Awards, NBC Drama Awards. Pero además de tener una cara bonita y tener inclinaciones musicales, también tiene un cerebro y a la altura de su fuerza. Unu no solo tiene un coeficiente intelectual de 142 y un historial de haber sido elegido presidente de la clase, sino que también fue el capitán del equipo de fútbol y baloncesto cuando estaba en la escuela. Número 2, Song Kang Song Kang hizo su debut en el mundo del espectáculo en 2017 en The Liar and His Lover, como Baek Jin-woo. Pero antes de dedicarse a la actuación, recibió múltiples ofertas para convertirse en idol del K-pop. Sin embargo, el joven de 29 años decidió seguir actuando y parece que su arduo trabajo definitivamente valió la pena. Según varios medios, Song Kang tuvo que vencer a otros 900 solicitantes para conseguir el papel de Juan Suno en Love Alar, de Netflix, lo que impulsó su ascenso al estrellato en 2019. Su gran oportunidad también le valió varios papeles consecutivos en producciones de Netflix como Sweet Home, Navilera, Las Inclevencias del Amor y ya está confirmado su regreso con Sweet Home 2 y My Demon. Todas en Netflix, no por nada es apodado El Hijo de Netflix. Número 3, Kim Jong-dae Considerado uno de los jóvenes actores coreanos más guapos en sus 20, en 2023, Kim Jong-dae, nacido en 1996, comenzó su carrera como actor en 2018 como invitado en múltiples dramas. Finalmente consiguió el que fue su papel destacado en 2019 como el heredero Che-wol Eun-nan-ju en Extraordinary Ju, que también le valió una nominación a Mejor Actor Revelación en los NBC Drama Awards 2019. Hoy en día, el actor ciertamente está prosperando después del éxito de sus dramas posteriores, Chara Me If You Can y The Penthouse. Además, también hizo cameos en True Beauty y End en el drama de JTBC de 2021, Undercover. Hoy día está alcanzando mayores frutos, siendo protagonista principal en El Matrimonio Prohibido, Shitting Stars y pronto lo tendremos con Luna en el día. Antes de continuar, por favor, ayúdanos a crecer regalándonos un like y suscribiéndote. Gracias. Número 4, Ro Eun. Después de entrenar durante 6 años con FNC Entertainment, Ro Eun finalmente hizo su debut con la banda de chicos SF9 en 2016. Hizo su debut como actor un año después en Skull 2017 e irónicamente asumió el papel de Kang Hyun Il, un popular miembro de una banda de chicos también conocido como Issue. En 2019 fue lanzado el estrellato después de su primer y destacado papel protagónico en Extraordinary You como Haru, junto a Kim Hye-jung y Lee Jae-wook. También protagonizó el drama histórico de La Fe del Rey como Joon Ji-hung, así como la serie webtoon de Netflix Tomorrow como Choi Jong-un. Ro Eun también disfruta pintar y escribir poesía y a veces piensa en convertirlas en letras de canciones. En una entrevista con Marie Claire en 2020, el joven de 27 años compartió que la actuación ha alterado su forma de ver a los demás. Y dijo, Después de empezar a actuar ahora estoy haciendo un esfuerzo por no juzgar a otras personas precipitadamente y espero que otras personas no me juzguen apresuradamente. No te pierdas sus dramas de un amor predestinado y muy pronto los casamenteros. En número 5, Lee Jae-wook. Si bien su papel en buscar Triple W puede haberle ganado el reconocimiento instantáneo del público, Lee Jae-wook es mejor conocido por brindarles a los espectadores otro caso más del síndrome del segundo protagonista por su interpretación de Baek Kyung de Extraordinary You. El papel en sí le valió el ante varios premios como el Mejor Ante Revelación en los NBC Drama Awards en 2019 y el de Novato del Año en los Quinto Asia Artist Awards. Luego consiguió su primer papel principal en el drama musical Dodo Sol Sol La Sol en 2020. Jae-wook se dedicó a la actuación porque era el primer trabajo por el que quería trabajar duro. En una entrevista con Hyde Kut, el joven de 25 años compartió que después de varios trabajos a tiempo parcial, la actuación fue la primera que la trajo y por lo que deseaba trabajar duro. Entonces decidió dedicarse a ello profesionalmente. El último trabajo del actor fue Alquimia de las Almas, pero en diciembre lo tendremos con Death Game. En número 6, Ann Hyo-sop. Quizás reconozcas a Ann Hyo-sop de A Business Proposal, donde interpretó el papel del apuesto director ejecutivo Kang Tae-mu junto a la actriz ídolo Kim Se-jung. Hyo-sop, de 28 años, se mudó a Toronto, Canadá cuando tenía 7 años y se llamaba Paul Ann. Regresó a Corea del Sur a los 17 años para dedicarse a la actuación. Aunque comenzó a actuar en 2016, Hyo-sop saltó a la fama en 2020 después de protagonizar Doctor Romántico 2, como Seo Woo-jin, que le valió el premio al mejor actor revelación en la 56ª edición de los Deksan Art Awards. También protagonizó otros dramas como Abyss y Lovers of the Red Sky. Él también solía ser un aprendiz de ángel de K-pop y casi debutó como miembro del grupo de chicos GOT7. En un episodio del programa de variedades coreano Happy Together, habló sobre sus días de aprendiz en JYP Entertainment y reveló que no pudo unirse al grupo debido a su altura de 1.87 metros. También sabe tocar el piano, el violín y la guitarra y tiene una licenciatura en negocios internacionales. Definitivamente es alguien que lo hace todo. Número 7. Jo-jin-gu Nacido en 1997, la ex estrella infantil Jo-jin-gu ingresó por primera vez a la industria de la edad de 8 años. Dicho esto, su arduo trabajo y talento a lo largo de los años sin duda han dado sus frutos, ya que el actor tiene una excelente filmografía en su haber, así como numerosos papeles principales que mostrar. Esto por supuesto incluye su inolvidable interpretación del adorable Kuchun-su en Ater de Luna junto a Ayo y el drama de suspenso Más Allá del Mar de JTBC. ¿Quién crees que nos hizo falta? Déjanoslo saber en la sección de comentarios. Gracias por ver, chao.